Buenas tardes damas y caballeros, buenas tardes amigos televidentes, muy contentos de estar con ustedes. Es hora de que ya le digan a sus amigos, bueno, la gente que por alguna razón u otra no se quedó con ahora más, verdad que por alguna razón durante el noticiero de Ana tuvo que levantarse de su asiento, hice hacer una diligencia, pues usted le llama ahora y dice, ven que ya empezó el interactivo de todas las tardes. Tú opinas CDN, donde usted mediante la vía telefónica, porque hay una cosa que no me está gustando de ustedes amigos y hay que ser sinceros con ustedes porque esto se ha diseñado para eso, para nosotros asuntarnos algunas cosas ya de manera personal que sí sé que están viendo el programa, pero se quedan nada más viendo el programa, entonces no interactúan, se lo dejan a otra gente que usted también, usted que me está viendo, tiene que llamar, ah, que no le entra la llamada, insista, insista que a veces se cae una y se mete la suya, ok, eso es porque eso este programa no soy yo el que habla ahora, es usted. ¿Y cuál es el tema? Bueno, ustedes saben que los presidentes de República Dominicana y Haití, ven al arreglamento aquí, se cayó la, el de Michel Martelly y Danilo están reunidos pasando revista a la agenda bilateral entre ambas naciones, miren ahí, ya verdad, ahí está Danilo y Michel Martelly, ellos figuran los temas principales, cuáles son, bueno, las relaciones comerciales, los problemas migratorios, verdad, bueno, esta reunión entre Danilo y Martelly se produjo en medio de la, de esa tensión que ha generado la prohibición del gobierno haitiano, donde emitió una prohibición, una veda a 23 productos dominicanos, vamos a verla, hay un corte, anda, y cómo, ya terminó, estamos esperando, porque no hay una posición final todavía, en cualquier momento vamos a ver la declaración final que ya está Yarilis Calcaño allá, verdad, esperando ya, verdad, porque siempre al final de estas cumbres, al final de estas cumbres, verdad, siempre hay una declaración conjunta, verdad, entonces aquí ahora usted, arroba CDN 37, mira cómo está el equipo de seguridad, eh, miren la, miren allá Marcherna, Marcherna ayer habló muy poca cosa sobre esta, esta reunión, a quién veo ahí esa señora, quién será, mira a José Ramón Peralta que estuvo allá, y esa señora de los cabellos blancos, quién será, eh, bueno, esto es una, fue en Baragona, esta reunión, eh, como les habíamos adelantado anoche en resumen final, en NCDN, resumen final, fuimos los primeros en avisar al país de esta reunión, después que nosotros lo dijimos, entonces los demás medios, eh, se pusieron a repetir lo que nosotros, porque somos los primeros, siempre, eh, la pregunta entonces que le vamos a hacer, mira Florange como está ahí hablando con, con el presidente, yo creo, mirenla ahí atrás, ¿cómo califica usted, amigo televidente, la reunión de los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly? Hemos, hemos diseñado, ¿verdad?, tres, tres respuestas, la positiva de parte de usted, la negativa o la regular, ¿cómo usted, verdad?, entiende, ¿cómo califica, cómo juzga esta reunión? Hemos estado reuniéndonos con esa gente 20 miles de veces, eh, y cada vez que terminamos de reunirnos salen con un de atrás para adelante los haitianos y nos viven desacreditando, ¿verdad? Y nosotros siempre de, 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 de positivos, de amenos, de buenos vecinos nosotros. Vamos a ver, vamos a decir esta vez, el dominicano tiene otra percepción de esta visita, 8 0 9 6 8 3 8 7 8 5 8 0 9 6 8 3, vamos a hacerla rapidito para que mientras más gente llame, más opiniones haya. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Severino, rapidito, rapidito, Severino, para darle, dime, ¿cómo califica esto? Rapidito. ¿Sabe qué es hacer una opinión? Yo creo que la, eh, reunión es buena, creo que la, dime. No, no es opinión, oye, positivo, negativo, regular, para darle más chance a los otros. Bueno, yo creo que positivo. Positivo, ¿cómo no? Un, cómo no. Gracias, Severino, desde Sabana Grande. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Vamos, rapidito, dímele a cosas que me le ponga la, que me ponga la gente a hablar, Ale, que me ponga la gente a hablar. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Julio Alcero, no me ha dicho. Rapidito, William, ¿cómo califica la, esta, esta, esta reunión de estos dos presidentes? Negativo. ¿Por qué negativo? Cuando es negativo voy a pedir un por qué. ¿Por qué? Martelí, siempre está negativo. Martelí, siempre está negativo. Muy, muy, muy espléndida la respuesta. Gracias, desde Los Praditos. Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Hola, hola, José Armando, ¿cómo califica esta reunión de estos dos mandatarios? La gente que llame, la gente que llame, que le vamos a dar chance a la gente. Adelante. Yo espero que haya un acuerdo para ver si se asociera a ese problema. No, 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 jefe, mire, déjeme formular la pregunta otra vez. ¿Cómo califica este encuentro? ¿Positivo, negativo o regular? Bueno, para mí es positivo porque son dos presidentes. Bueno, bueno, por eso, porque son dos presidentes. Bueno, ahí, la de Colombia, la de Colombia y cosas son dos presidentes y todavía no ha habido nada. Saludos, buenas. Buenas. La de Colombia y Venezuela, se reunieron cosas y cositos, ¿cómo se llama? Maduro y el de, ¿cómo se llama el de Colombia? Buenas. Ajá. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? María de los Frailes. Doña María, ¿cómo califica este encuentro de estos dos turpenes? Negativo. ¿Por qué, mi dama? Porque nunca se ponen, nunca llegan a un acuerdo, llegan y de una vez se desbarata. Se desbarata, estoy de acuerdo con la doña, ay Dios. Ay, sí, doña, estoy con usted. Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Feli González. Feli, ¿de dónde? Herrera, Feli González. Tiene que, Feli, tiene que bajar el volumen. ¿Cómo califica esto? Herrera, Herrera. Sí, pero baja el volumen para que me oye a mí nada más, porque cuando tiene el volumen del televisor, me oye a mí por el teléfono, pero también por el televisor, cinco segundos después. Adelante. ¿Cómo califica esto, mi jefe? Negativa. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Dale, dámelo, 6, 8, 3. Aprovechen ahora, 8, 7, 9, 5. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos, buenas tardes. Tienen el volumen muy alto, por eso me oyen. Saludos, buenas. ¿Quién nos habla? Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, José Batista, usted es José Bávaro. Adelante, José. ¿Cómo califica este encuentro? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque tiene que haber una iniciativa por parte de los dos. Si estamos siempre en negativo, pues no llegaremos nunca a nada. La iniciativa siempre ha sido del lado dominicano, la positiva. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Definitivamente. El lado haitiano siempre ha estado negativo, cada vez que nosotros, porque nosotros vivimos proponiendo, le ponemos alfombra roja, ¿eh? Así es. Y siempre nos dan la puñalada por atrás. Muchas gracias. Muchas gracias por tu llamada. Adelante, saludos, buenas tardes. ¿Cómo califica esta reunión? ¿Quién nos habla? Sí, buenas tardes, señor Félix. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Carlos de Alma Rosa. Carlos, ¿cómo califica este encuentro entre estos dos presidentes? Bueno, yo lo considero positivo. ¿Por qué positivo? Bueno, todas las reuniones que se puedan hacer para bien y común de las donaciones, son positivos. Cómo no, muchas gracias, muchas gracias por su llamada desde Alma Rosa. Mándame la otra. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Sí, le habla Jorge Polanco. Hola, ¿cómo califica este encuentro de Danilo con Martelly? Bueno, yo lo encuentro negativo. ¿Por qué, mi jefe? Yo lo encuentro negativo porque nosotros somos títeres de ellos. ¿Títeres? Sí, exactamente. Son verdad, yo creo que sí. Son verdad. Somos títeres. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Habla Ángel Lloris, el centro de Sabanallegua de Acua. Adelante, mi caballero, ¿cómo encuentra este encuentro? Sí, es para decirle que yo lo encuentro positivo porque fue de aquel lado que inició bien la iniciativa. O sea, que antes era del lado dominicano, por ahora fueron ellos que iniciaron y dieron la iniciativa. Ah, la muy positiva el encuentro de hoy. Cómo no, cómo no. Ah, hubo uno en Juan Dolio, que eso fue en el dos mil catorce, que de ahí no se sacó nada. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? De Higüey. ¿Quién? Ah, quiero de Higüey. Jacqueline Sedano. Adelante, Jacqueline, ¿cómo califica este encuentro entre Martelly y cosa? ¿Y Danilo? Negativo porque los haitianos nunca cumplen. Nunca cumplen. Ellos nunca cumplen lo que prometen. Ellos hoy dicen que sí, mañana no. Mire, ¿quién fue que me dijo? ¿Cómo usted me dijo que se llama? Jacqueline. Jacqueline, usted ha dado, ha dado en la diana. Es así. Por eso es que me gusta un pueblo con memoria. Tú eres una mujer con memoria. Y eso es lo que necesita el pueblo dominicano. Gente con memoria, Jacqueline. Tú oyes. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. El pueblo haitiano y el pueblo dominicano son muy distintos en muchas cosas, pero ambos quieren más empleo, más seguridad, más salud y más oportunidades. Es ahí que está la base para llegar a acuerdos y seguir buscando soluciones. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Hello. ¿Quién nos habla y de dónde? Tomás Sánchez, San Juan de la Bahuana. Oh, desde San Juan. Está cerca, está cerca. San Juan, digo, cosa, Tomás, ¿cómo tú califica este encuentro? Yo lo califico muy mal porque los haitianos nos usan a nosotros. Nos usan. Aquí nos matan los ganados, nos roban los chivos. Nos usan. Nos matan a nosotros en nuestra propia cerca. Sí. Nos quieren, nos contrabandean. Tomás. Para servirle. Tú sabes que, tú sabes lo que yo pienso, que si la BEDO hubiera sido impuesta por nosotros, ya hubieran retirado su embajador y todo. Hace rato. Hubieran roto relaciones diplomáticas. Pero yo sigo confiando en que esto se puede resolver no muy dilatado. Sigo confiando en nuestro señor presidente. Cómo no, cómo no. Cómo no. Muchísimas gracias, señores. Eh. Ay, Dios mío. Miren, vamos entonces a seguir recibiendo las llamaditas, pero eso primero vamos a hacer un contacto, ¿eh? Con los auspiciadores del programa. Pero antes de eso, recuerde el hashtag, la etiqueta, tú opinas, CDN. Mírenlo ahí en pantalla. Usted va a opinar ahí, en Twitter, pone arroba CDN37, después pone el hashtag tú opinas. Dice, yo creo que esta visita es positiva por tal o cual razón, negativa por tal o cual motivo. Regular, porque qué sé yo, que todo eso, cuando regresemos, amigos televidentes.